¡Ah! ¿Arrancamos? Este se acerca resoplando. Pon el casco de la moto en la barra, me da un beso en la mejilla y estrecha la mano de Adam. Siempre tarde, Matt. Se me ha estropeado la moto. Perdón el retraso, princesa. Para variar, siempre tienes alguna mala excusa. La última vez habías dejado las llaves en el bolsillo de tus vaqueros. Agitas las manos delante de él como para defender su buena fe, pero su sonrisa burlona lo traiciona. Te prometo que no es mentira. Me moto me ha dejado tirado. Yo nunca te haría eso, princesa. ¡Uy, qué bonito! Parecen una parejita. Lo fulmino con la mirada. Su observación me hace reír. ¡Lo fulmino con la mirada! No quiero que se imagine nada con Matt. Solo es un amigo, nada más. Olvédate, Adam. Saori es más inaccesible. ¡Ah! Porque el otro lo dijo... ¡Ay! Uy, que parece una parejita. Lo dijo Adam. ¡Ah! ¡Ay, cualquiera! ¡Ah! Parecen una parejita. Olvédate, Adam. Saori es más inaccesible que la Yoconda. ¡Ja, ja, ja, ja! Le echó una negra mirada y tiró de la manga de su chaqueta para traerlo hacia mí, en torno a los ojos cuando intenta escaparse riendo. Dices eso porque no cedo ante tu encanto. ¿Estarás de acuerdo conmigo que no es normal? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo amo! ¡Me encanta la seguridad que tiene! Adam se ríe dando golpecitos en la barra. Repite que nos parecemos a una pareja real, lo que nos hace reír también. Gracias a tu retraso, he tenido que soportar el mal humor de Dory. Adam frunce el ceño inmediatamente y Matt se encoge de hombros con aire impotente. Lo siento. Es una irreemplazable. No importa. Es que no entiendo su actitud conmigo. ¿Es porque me toma por un afán? Es así con todo el mundo. Se ha blindado, eso es todo. No le hagas caso. No va contra ti. Aún así es desagradable. Después de todo, no puedo meterme en su cabeza. Aún así es desagradable. Está todo bien. Ella puede tener el blindaje que quiera, pero tiene que tratar bien al resto de la gente si la tratan bien a ella, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá? ¡Oh, my God! Apareció Colin así de la nada. ¡Ay, qué linda imagen los tres juntos! ¡Me encanta! La puerta que da al parking se abre brutalmente y aparece la silueta del guapo de Colin en la oscuridad tenue de los bastidores. Mi corazón empieza a palpitar como si corriera. Una loca carrera para escapar a algo que se dibuja en las pupilas cuando nuestros ojos se cruzan. El gusto de sus labios vuelve a atormentarme. No sabés cómo es su gusto porque lo soñaste. El calor de mis sueños se esconde insidiosamente en mi cuerpo. ¡Qué cuñazo! Pasa por delante a toda velocidad sin siquiera saludarnos. Se contenta con un gesto de la mano hacia nosotros y se va al camerino. Pero yo he captado la mirada con la que, durante un breve instante, me ha envuelto. Él también ha debido tener problemas con la moto. Su tono burlón no consigue borrar el escalofrío que me ha atravesado la espalda cuando sus iris cobaltos se han cruzado con los míos. Mi sangre parece quemar en mis venas. Eso no quiere decir nada. Eso no quería decir nada. Me he sentido desnuda ante su mirada. Me he sentido desnuda. Y por Dios, cómo me gustaría eso. ¡Me amo! Se lo quiere coger a toda costa. ¡La amo, la amo! ¡No, Saori! ¡Calma tu entusiasmo! ¡No es buena idea! La presencia de Colin me perturba cada vez más. No consigo controlarme. No sé cómo actuar cuando él anda cerca. ¡La puta madre! Mi cuerpo parece querer una cosa, mientras que mi razón desea lo contrario. ¡Mentira! La razón también quiere cojérselo. ¡Es una locura! No lo es, chiquita. El concierto ha sido fantástico. He vibrado y me he estremecido con el efecto del timbre suave de Colin. Me doy miedo a mí misma porque me siento flipada. Matt y yo nos vinimos directamente al bar en cuanto la luz del escenario se apaga, para poder pedir una copa y sentarnos en la barra. Cuando el grupo sale de los camerinos y se instala en una mesa, el bar se ve asaltado por una campaña entera de fans enfurecidas. El rebaño de fans suelta de vez en cuando gritos histéricos. Matt simula taparse los oídos riendo y echa una mirada discreta hacia las chicas que se empujan a nuestro alrededor. Me veo obligada a asestarle un golpecito para recordarle que esta noche me acompaña. Me sonríe como respuesta sin molestarse. Las fans se precipitan hacia Adam y Colin en cuanto salen del camerino, como si fueran abejas en torno a un tarro de miel. Siento un toque de celos muy desagradable. Es uno de los aspectos de trabajar de Rockstar. ¡Celos! Me cuesta soportar que decenas de chicas manoseen a Colin como un trozo de carne. Obvio. No consigo imaginármelo de otra forma que mi sueño. Cuando estaba ardiente y era todo mío. Intento evitar mirar a su dirección, pero es muy difícil. Colin tiene la piel brillante de sudor. Veo el cuello empapado y por alguna extraña razón me gustaría poner mi lengua ahí. Se lo quiere coger a toda costa. Me encanta porque en esta ruta es la que más caliente está la loca, la amo. Lo que evidentemente es una malísima idea. Sospecho que tengo las mejillas coloradas porque Matt me mira con cara rara y sospechosa. Presto atención en tragarme el deseo traicionero que me invade e intento concentrarme en una cosa. Mi copa, por ejemplo. Muy bien, muy bueno. Seguimos con la siguiente ruta. ¡Chau! Pero cuando una de esas fans se pone de repente en las rodillas de Colin y pega su boca a la suya con voracidad, siento un abismo en mi pecho. Los dedos de Colin suben a lo largo de la espalda desnuda de la chica y mezcla su lengua con la suya, en una especie de baile que me provoca un escalofrío de asco. Desvío la mirada muy lentamente, asaltada por esta visión que podría atormentar mis noches. ¡Como una pesadilla! Una ola de rabia y celos me invade de mala manera. Me siento mareada. Me tomo la copa de un trago, totalmente aturdida por la imagen de Colin besando a otra. Estoy paralizada, quisiera irme muy lejos. Y la verdad, yo me iría a la mierda. Sí. La realidad me golpea en toda la cara. Ver a Colin besar a esta petarda me da un vuelco al corazón. Una acidez desagradable invade mi boca. ¡Estoy celosa! ¡Qué chorrada! Pero de pronto, como si Doris estuviera bajo el control de mis propias emociones, se levanta de su sitio y señala a Colin con un dedo vengador. En su cara se puede ver el deseo de arrancarle los ojos al afán o los brazos en torno a la nuca de Colin. Igual que yo. Vengadoris, estoy contigo, pero realmente no es asunto tú. Venga. Joder, estoy harta de todo esto. No estamos en un burdel, mierda. No puedes besar a tus fans en otro sitio que no sea este. La verdad que acá la banco. Agita un dedo acusador hacia Colin que la contempla con mala cara. Estoy harta. Estoy hasta las narices de que toquemos en estas salas cutres. Estoy harta de soportar a todas vuestras bobas en celo. Yo no hago música para esto, Colin. Cálmate, Doris. Un concierto es un concierto. No puedes tratar a nuestras fans de esta forma. Te recuerdo que gracias a ellas, entre otras cosas, podemos tocar. Me importa un carajo. Yo no toco para ellas. La cara de Colin tuerce el gesto cada vez más. Un aire metálico y feroz se apodera de sus rasgos. El color de sus ojos se vuelve más pálido, casi plateado. Obliga a la chica a bajarse de sus rodillas y se levanta. Todos los pares de ojos del local están sobre ellos dos. Me siento aliviada. Mis celos cambian de blanco. Sí, cambian de blanco. Vale. Ha retirado las sucias manos de las fans de sus hombros. Pero se acerca a Doris con un paso peligrosamente sexy. La mira con ojos sombríos, con las manos en los bolsillos de sus pantalón. Doris levanta los ojos hacia él. Ahora ella parece débil, pero la ira sigue quemando sus pupilas. Ya basta. Su voz está tranquila. Controla perfectamente la irritación que siente bajo cada uno de sus tensos músculos. Siento que estoy atada a su cuerpo. Es una sensación muy extraña y completamente imposible. No he hecho nada con Colin que me permita sentir esta proximidad. Y sin embargo, siento en el fondo de mí la tensión que me recorre. Seguro que se debe a los resplandores de metal que atraviesan sus cires. O sus venas que sobresalen en sus brazos. Y al estrés de sus hombros. Sea como sea, ahí está clavado en mí como una dada. Dentro de muy poco, tenemos la primera parte de un concierto en el Spin Hot. Lo sabes muy bien. Es una gran oportunidad. Así que, deja de comportarte como una cría, joder. Uy, la cago a pedo. Debería intervenir para decirle a Colin que se lo tomara más despacio. Porque comprendo muy bien a Doris. Pero no digo nada. Apenas me atrevo a respirar de lo tenso que está el ambiente. Los ojos de Doris lanzan rayos. Salta de rabia. Aunque percibo en sus iris el velo de lágrimas que se notan poco a poco. No entiendes nada. ¿Sabes qué? Vete al carajo, Colin. Estoy harta de toda esta mierda. Arréglense sin mí, putos. Si fuera argentina, diría eso. Le hace un corte de mangas y se da la vuelta. Mientras que Colin la mira irse. Con una cara tan tenebrosa que incluso las fans mantienen la distancia. Mierda. Ah, se le fue a la mierda a la loca. ¿Es necesario que te trances a una fan delante de todo el mundo? O sea, un poco menos de promiscuidad, ¿no? O sea, un poco más de cuidado. El silencio reina de pronto en el bar. Colin tiene la mano entre sus cabellos. Su cara se nota enfadada, aunque intenta mantenerse lo más estoico posible. Sus ojos azules parecen hielo picado. Adam suspira, se levanta y toma la decisión más lógica. Les dice amablemente a las fans que se vayan con su encanto habitual. Yo no me atrevo a moverme a mi sitio. No puedo dejar de mirar a Colin. No lo puedo dejar de mirar. Aunque, enfadado, Colin sigue teniendo ese magnetismo. Me gustaría ayudarle, pero no sé cómo. Colin suelta súbitamente un gruñido y se va a los bastidores. Adam nos hace una señal con la cabeza para que le sigamos. Upa. Y no me dice, se me acaba la vida. Se me acaba. Sí, ya, ya, se me acaba. Matt me lanza una mirada perezosa. Me coge la mano y me lleva detrás de ellos. Me siento aliviada por poder quedarme. Sé que no es mi sitio. Aliviada. ¡Fuck! ¡Qué interesante que quedó la puta madre! ¡Se fue a la mierda, Doris! Bueno, igual la entiendo. Debe ser re doloroso para ella ver al chico que le gusta voltearse a otras minas siempre. ¡Qué loco! Bien, me siento aliviada por haberme quedado. Obvio. Quisiera coger a Colin entre mis brazos para intentar calmarlo, aunque estoy segura de que me amendería paseo a la velocidad de la luz. Es posiblemente con lo enojado que está. En la estancia cerrada, Colin anda de un lado para el otro, pasando la mano por su cabello largo y oscuro. Adam se deja caer en un taburete, con los codos en las rodillas. ¡Menuda mierda! Doris no puede hacernos esto ahora. Sabe lo importante que es. A Doris le da igual. Su voz vibra de cólera. Se domina cada vez menos. Le da una patada a una caja que rueda por el suelo. ¡Joder! Es el concierto de nuestra vida. Podría lanzarnos. Si lo hacemos bien, algún productor podría fijarse en nosotros. ¿Tú nos ves tocar solo con una guitarra y la batería? Es inútil. Estamos acabados. Tendremos que anularlo. Anularlo. Tenemos que convencer a Doris para que vuelva. Los dos parecen hechos polvo, tanto uno como el otro. Los comprendo. No meterme en el asunto. No, los comprendo. Todo su futuro se basa en este último concierto. Tantos sacrificios para que la situación estalle en pedazos en una fracción de segundo. Doris es más terca que una mula. Ahora no podemos confiar en ella. Es demasiado importante. Aunque acepte volver. ¿Qué haremos si... De bloque de nuevo le... ¡Vamos nuevo! ¡Vamos nuevo! Aunque acepte volver. ¿Qué haremos si se bloquea de nuevo a la víspera del concierto? Tienes que hablar con ella. A ti te escuchará. No. ¡No! Fue como un... ¡No! Bien. Así como... Es la única palabra que suelta. Con las manos en los bolsillos, siga andando de un lado para el otro como un león enjaulado. Quisiera... Quisiera abrazarlo para calmarlo. Me gustaría poder estrecharlo entre mis brazos y calmar la ira que pasa por sus venos. No me gusta verlo así. Matt se rasca bruscamente la garganta y levanta la mano para hablar como si estuviera en el colegio. ¡Ay, mi amor! Me imagino a Matt levantando la manito así. ¡Hola! ¿Puedo hablar? ¡Eh! Os recuerdo que esa... ¡Oh! ¡Ah! ¡Matt! ¡Te amo! ¡Eh! Os recuerdo que Saori toca el piano. Quizá podría ayudarlos para el concierto, ¿no? Al menos hasta que Doris entró en razón. Abro los ojos desconcertada, bajo los ojos hacia el parquet. Abro los ojos así como... ¡What! ¡Matt se ha vuelto loco oficialmente! Además, tiene una voz increíble. ¡Estoy a punto de desmayarme! ¿Cómo puedo hacer callar a Matt sin llamar demasiado la atención? Adam se pone muy contento. Se acerca a mí y me coge por los hombros como si fuera una salvadora. ¡Es una gran idea! ¿Harías una prueba con nosotros? ¡Obvio! ¿Debo estar soñando todavía? ¿Esto no puede estar ocurriendo? ¡Eh! Pero... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué chorrada es esta? ¡Para, eh! Que sí me voy a tocar en el piano. La voz de Colin hace bajar de golpe la sobretensión que comenzaba a invadirme. Me lanza una mirada glacial y enfría literalmente mis ardores. Saori, ¿en serio? Pero, ¿tú la has visto? Somos un grupo de metal, no la escuela de fans. ¡Ey! ¡Ey! O sea, te calmás, Colin. ¡No somos una fucking fan! Abro los ojos alucinada, definitivamente. Este grupo no tiene igual para hacerme pasar por todas las emociones. Colin, el primero. ¿Perdona? Se está pasando. Me está apeteciendo impresionarle. Me está apeteciendo impresionarle. ¿Quién te pensás que sos, chiquito? ¡No! ¡No! Pero para ti, amigo, deja de burlarte las costillas, buscarme las costillas todo el tiempo. La mirada de Colin arde pasándose sobre mí. Me mira de arriba abajo como si fuera un trozo de carne. Oye, denme un segundo que mi perro está ladrando mucho. ¡Pero la puta! ¡Go! Le devuelvo la mirada con la misma insolencia. Ser pianista en un grupo metal con Colin de cantante me parece completamente surrealista. Pero me considera con tal desprecio que siento que me crecen alas. No sé si es la mejor o la peor idea del siglo. No sé si estaré a la altura. ¡Con la altura! Ni siquiera sé si seré capaz de tocar tres notas al piano sin enloquecer bajo la mirada de Colin. Pero una cosa es segura. No pienso dejar que este estúpido se salga con la suya. Prefiero abandonar si se va a burlar de mí. ¿Quién va a abandonar, nera? ¡No! No pienso dejar que este estúpido se salga con la suya. ¿Colin no cree que pueda? No deja de humillarme. No voy a dejar que lo haga sin reaccionar. Aunque lo deseo tanto como sea posible, no dejaré que me humille de esta forma. Este imbécil se va a quedar alucinado. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué capítulo es? ¡Me olvidé! ¡Capítulo 3! ¡Yay! Me acerco a Colin, furiosa por su comportamiento y su manera de mirarme. Como si no representara nada. ¡Oh, shit! ¡Quiero seguir! ¡Qué interesante! ¡Amo a Colin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!